Pulso Informativo, una conexión con el mundo. La manera que nosotros tenemos de interpretar a estos personajes no está ni en el naturalismo, ni en la lectura psicológica ni nada. Es una manera de interpretar. Esta obra, Las Criadas, Alejandro, muchísimo gusto. Antes que nada, verte, saludarte y tener el placer, el gusto. Qué linda, amable eres. Gracias por tu apoyo. Esta obra de Las Criadas, pláticanos un poco, realmente nos parece algo, una gran obra. Porque tocan el tema de un personaje que todos, mucha gente tenemos. ¿Qué es para ti esta obra? Bueno, para mí es un reto. Y es también una oportunidad que tengo de provocar la imaginación, la inteligencia y la conciencia del espectador. Es una obra muy poderosa y es una obra que nos cobija para poder atrevernos a salir vestidos como salimos vestidos. Más sin embargo, con una tesis tan fuerte, tan poderosa, tan verdadera, tan apasionante, tan dolorosamente hermosa, que el reto también es para los espectadores. No porque se vayan a aburrir, no porque tengan que venir a pensar, tienen que venir a que les matemos el pensamiento. Nosotros no queremos que les guste, queremos que les fascine. Esa es nuestra tirada. ¿Tiene algún mensaje esta obra para la gente que tenemos, personas a servicio? ¿Un mensaje? No, eso es como de los sesentas. No, no. Esta obra es intrínseca, es implícita. De lo que habla es de la revolución. Es lo que plantea. Por eso insisto, podemos con esta obra provocar la conciencia, el espíritu, la inteligencia, el divertimento del espectador. Es muy apasionante la forma en la que te expresas de esta obra. ¿Qué hay después de esto para Alejandro Camacho? Cine, mucho cine, más teatro. Quiero hacer Galileo Galilei. Quiero hacer muchas cosas, pero esencialmente ahorita lo que me llama la atención y en donde está todo mi interés profesional es en que las creadas tengan una vida plena durante el tiempo que dure. Para mis amigos de Pulso, les mando un caluroso saludo y una felicitación muy grande. Que este año sea muy feliz, lleno de bendiciones para todos. De su amigo Alejandro Camacho. No dejen de venir a ver la obra. Sí. Y vengan a ver la obra Las Creadas. En el foro del Deportivo Chapultepec. No se van a arrepentir. Les va a gustar. Les va a entusiasmar. Y se van a conmover. Mil gracias. Gracias. Yo creo que, por ejemplo, a mí que me toca interpretar a una de las criadas, es mucha la culpa de que se siente claro. Mi personaje que es la más chica, de pronto está de alguna manera sometida por la hermana. Ella, por agradarla, hace todo lo que ella quiere. Entonces, de alguna manera yo te podría decir que siento, como se dice, compasión. Compasión no quiere decir, por padecerte del dolor al bien o no. Yo siento que igual y ellas, pues bueno, hablan del cuarto de servicio, de los catres, cuando de pronto llegan al cuarto de las agarres. Prácticamente un lugar enorme y todo. Ya hay que leer, cuando se basa, que leen el periódico y que leen estas dos mujeres. Aquí en esta historia nada más nada sin llorar. Y ya tiene lo que agarra, es la esencia de esa historia que es el crimen. Por eso la historia policial. Pero realmente lo que ya entiende a esta historia es su vida en una cosa tan mágica y tan maravillosa, que es esa cosa de las apariencias, donde mete amor, odio, miedo, celos, amor, pasión. Entonces, nos encontramos con este punto de vista que a veces, muchas veces todos nos olvidamos. Creo que todos tenemos a veces la idea de ser de una manera en que nos revieres de ese momento. Tenemos el título de actor, el título de periodista, el título de director. Y siempre tenemos a alguien que nos está ayudando, a lo mejor periodista, al camarógrafo que lo acompaña, a nosotros como actores, nuestros asistentes en este caso. Y a veces nos olvidamos de su mundo. Y lo que Yangelet hace es ver el mundo de estas mujeres, de cómo piensan, de lo que hacen y por qué quieren hacer ese crimen, por qué quieren matar a la señora, de una manera poética. Ustedes se han puesto a pensar lo que hacen ellas cuando ustedes no están en casa. Si realmente la gente que trabaja para ustedes realmente sí los quiere, realmente sí los respeta, o nada más están fingiendo porque tienen la necesidad de trabajar o realmente la saben. ¿Qué tal amigos de Pulso Informativo? Soy Mauricio Islas. Y quiero invitarlos a que vengan a ver las criadas de Jean Genet aquí al Foro Chapultepec. Viernes, sábados y domingos, dos funciones diarias. Los espero porque alguna vez se han puesto a pensar qué hacen ellas cuando tú no estás en casa. Ven y averígualo aquí, en Las Criadas. No te la pierdas. Hola, ¿qué tal amigos de Pulso Informativo? Yo soy Alex Cierven y quiero invitarlos por favor al Foro Chapultepec que te ven en la hora del teatro. Y a las que hay dos gigantes compañeros que es el señor de Catalupe, Nacho Fabrizolitas, pero un servidor, Alejandro Cierven, aquí en el Foro Cultural Chapultepec. Un abrazo, feliz año y que Dios los veniga. Pulso Informativo, una conexión con el mundo.